El güero Castro habla como nunca de la gaviota. Luego de que se diera a conocer a través de las redes sociales que Angélica Rivera pasó Navidad junto a sus hijas y José Alberto Castro, es el mismo productor quien revela si ya hay una reconciliación con la ex primera dama. Con la boca abierta dejó a todos el hermano de Verónica Castro tras su reacción al preguntarle sobre un posible recalentado con la gaviota. Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el productor José Alberto Castro reveló cuál es su situación actual con la madre de sus descendientes, con quien pasó las fiestas decembrinas. Que hay una gran amistad, es la mamá de mis hijas, nos van a ver muchas veces por lo que resta de vida todos juntos porque tenemos tres hijas en común. Asimismo, el padre de Sofía Castro dejó claro que todo lo que hacen tanto él como Rivera es por el bien de sus hijas y no hay ningún otro tipo de interés que los una. Además, confesó que la gaviota es una mujer por la cual siente un profundo respeto y un gran cariño y habló sobre los memes que se han viralizado en las redes sociales. Al respecto, el productor agregó que los comentarios y rumores que salgan a la luz en torno a su vida personal los toman con sentido del humor. Con referencia al regreso de Angélica a las pantallas de la televisión con su supuesta participación en la serie ingobernable de Netflix, esto fue lo que respondió. Finalmente, habló en relación a cómo ha tomado la actriz el proceso de su divorcio con Enrique Peña Nieto. El productor comentó que se encuentra muy bien, aunque prefiere mantenerse al margen de su vida personal. Es importante recordar que la historia entre el güero Castro y la gaviota comenzó en 1988, cuando ella dio sus primeros pasos en el medio artístico como modelo, participando en el video de una canción de Verónica Castro.